hoy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal soy tres ejes y esta bote vuelta en y softs de turnrider vale comentaros cositas antes de empezar el episodio de hoy antes de empezar comentaros quien más que probablemente porque vale estáis viendo que aquí pone 15 del 12 del 2023 eso fue la última partida que lo jugué pero hoy es 19 del 12 del 23 y un total de cuatro días sin jugarlo es que no se va a ver y va a mostrarlo aquí bueno si no si pongo bueno puedo poner el calendario poner calendario si os dais cuenta no se alcanza a ver bueno pone 19 y lo más más que probable más que probable es que a partir de terminar este episodio no sé si me dará tiempo de grabar otro pero bueno mi mañana mi mañana he tomado las vacaciones empiezo las vacaciones hasta enero porque porque no voy a tener tiempo para grabar por las tardes me voy a tomar unas pequeñas vacaciones porque he grabado hasta mayo y luego este grabado hasta mitad de enero o pasado enero y quiero quiero un poco de tiempo libre por las tardes para mí para poder ir al gimnasio el poder estudiar el poder leer que me quiero me quiero comprar una saga de libros quiero terminarme el metro 2033 que tengo ahí lo tengo pendiente desde hace muchísimos años y este año me he dicho este mes me he dicho mira o te lo lees ya o nunca más te lo o sea nunca nunca te lo vas a llegar a leer tengo el metro 2034 para pendiente también y luego que tengo ahí la mochila dando un segundito con un segundito mientras los gastos un segundito y ahora el libro lo tengo aquí atrás yo me lo estoy llevando al trabajo y en el descanso y a la hora de comer aprovecho y leo oh yes no me acordaba que estabas tú ahí bien tenía que me he hecho una ya iba ahí lo tenía pendiente no claro estaba la parte de atrás no no notaba que estaba ahí qué fuerte bueno que tengo el metro 2033 para leer y después de ese aparte de la saga que me quiero empezar a leer y demás que por cierto sí es la que está en tendencia en tiktok en mi en esta semana no sé para cuando esté este vídeo seguirá en tendencia no que es la de alas de hierro y alas de sangre en principio el primer salas de sangre y el que sale en febrero que ya lo tengo pedido es el de alas de hierro tengo mucha expectativa sobre eso tengo muchísima expectativa en cuanto termine de leerme esa saga me leeré el método 2034 tengo que buscarlo donde lo tenga y tengo metro 2033 hacia la luz y luego el de san pesterburgo y este es el último refugio lo tengo desde hace años años no es coña lo tengo desde hace años puede ser que me compre otra vez el mismo pero ya para decorar y este lo tenga como ya que me lo he leído bueno después de comeros la orejita me he comprado he comprado un shaker termite termo que enfría que no vea tengo las manos heladas fijado fijaros se queda llegado por la humedad del del este o sea está eso significa que está helado entonces de vez en cuando vais a abrir esto vais a huirlo porque este es de leche leche con galleta y luego pues me pillado este que es oscuro me viene de maravilla me viene de maravilla porque se me manchan muy muy rápido se me manchan muy rápido de algunos polvos que utilizo y este era transparente y se me ha vuelto amarillo amarillento entonces a partir de ahora voy a pillarme los negros y los voy a utilizar y hasta la hora ya estás permitidme por favor quiero probarlo en directo en directo quiero probarlo en este momento hostia huele ya huele a chocolate vale es este es este vale yo compro compro zeta drinks compro zeta drinks abajo dejaré un enlace porque me han enviado esta carta y es que ya es la cuarta quinta vez que compro allí y he hecho compras bastante grandes me han dado gratis todos estos sobres me han dado gratis todos estos sobres de normal con la compra que entre comillas suelo hacer para pillarme el shaker te vienen dos sobres pues me han dado dos los que yo pedí más cinco de coca-cola de locos tío de locos de locos me encanta me encanta bueno pues el que me pillado de zeta drinks es edición de black edición black gente es de galleta negra y vale aquí pone utilizar con leche es el primer que me compro que se pueda utilizar con leche tengo mucha expectativa tengo mucha ilusión de probarlo estaba en la página desde hace mucho tiempo y me he dado me he dado el capricho decir venga vamos a hacerlo y voy a probarlo con el shaker metálico que es una pasada al tacto es muy agradable se nota luego el logotipo se nota como que la han hecho con láser se han dedicado han tomado dedicación y tiempo y es una preciosidad luego el logotipo también el nombre ahí grabado en láser preciosísimo esto en verano este shaker en verano yo vamos lo voy a usar y re usar y re usar y re usar porque hostias emite el fresquito que tiene dentro y eso mismo se vamos se me hace bueno pues eso que este que me voy a tomar ahora me pone modo de uso mezclar solo con leche hostias casi todo bueno casi todo no todos todos son con agua y este es el único que es con leche claro y al ser el primero digo me tengo que llenar todo esto de leche cual locura loco y me pone llenar con leche fría o caliente y al lado te pone un dibujo del shaker y pone 250 mililitros a 250 perdona 250 mililitros no 250 250 mililitros yo voy a menos mal porque esto en verdad es medio litro o sea tiene un total de bueno más de medio litro y un total de 700 mililitros 26 onzas para quien se sepa onzas y tal o mililitros luego poner echar un cacito del este añadir un cacito de producto y va de ir con energía así que gente sabe lo que viene a probarlo me ha llegado esta mañana me han llamado por teléfono y no había nadie en casa le digo me dice no no hay nadie en casa digo bueno pues mi pareja habrá salido a hacer unas compras digo déjese lo mi vecino tal al llegar mi novia me ha enviado todas las fotos no me habéis dicho que este era con leche y yo vamos a probarlo brutal brutal ya me recuerda mogollón pero mogollón o sea se nota el chocolate una barbaridad porque es galleta de chocolate de locos me encanta puñeteramente encanta me acabo de hacer fan de esto que conste ay señor buah y justamente me llaman buah que fail más grande gente dando un segundito vale ahora vuelvo uy señor como odio es o sea no odio no lo odio porque es navidad se acerca la navidad que por cierto espero que no bueno no no lo voy a poner pero para que lo sepáis yo por ejemplo busqué en youtube donde lo tengo y estoy en el trabajo como voy yo solo me tengo que meter las instalaciones yo solo y estoy completamente solo me busqué en internet y me descargue all out christmas radio y luego el segundo disco que es fallout christmas radio parte 2 y voy con la música esa y bueno me estaba volviendo a llamar y ahora ahora os he tenido de explicar cositas vale y lo que os estaba relatando que me gusta este mes porque joder es la navidad la familia que me pongo música navideña yo es que soy muy muy de eventos de este estilo halloween navidad me encantan yo soy muy fan de todo eso pero claro luego que si cumpleaños de un amigo que si cumpleaños de otro amigo porque de mi entorno muchos cumplen este mes cumpleaños de un amigo cumpleaños de otro amigo cumpleaños de mi hermano cumpleaños de mi cuñado cumpleaños que no sé qué que no sé cuánto un caos un puñetero caos gente es un puñetero y dinero para acá dinero para allá que si el regalo está que no le gusta este regalo bueno vamos a descambiarlo es que no sé qué no sé cómo en qué momento decidimos todos en hacer el mismo mes iba 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 a parar el vídeo en vez de salir de de opciones iba a parar el vídeo madre mía cómo estoy yo ella ya estoy ah vale 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 me acuerdo me he infiltrado en las filas enemigas y me he enterado de que vienen en busca de los abundantes recursos de la montaña abundantes parece que no saben nada del secreto que protegemos los que construyen el camino de hierro son prisioneros esclavos del ejército rojo hay máquinas enormes que usan ese camino con el fin de traer más esclavos comida y materia prima para construir una pequeña ciudad tengo que volver con los míos para planear el ataque si logramos que sufran muchas bajas antes de que alcancen la montaña no puede que se rindan y retrocedan bueno luego esperemos escuchar otra historia y a ver si consiguieron repeler todo aquello vale no hay más recursos por aquí por aquí hay algo no vale por esta zona pues eso que llevo llevo unos cuantos días sin me voy a acercar el micro bueno 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 ahí copón que no 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 quería flexionar más el brazo le tengo que echar aceite para que vaya fluido vale enganchate ahí Lara amiga vale vale súbete venga Lara que tú puedes you go Lara, you go perfecto mi niña guay y esto es una de tela me estás jodiendo que has hecho todo este recorrido por una de tela y una de plumas la madre que te puñeteramente parió niña pues 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 nada pues vamos para allá vale caja de recursos aquí es munición dime que es munición loco vamos full guay de chill bien falta equipo aún tío dime que es más nota de fuimos unos necios por qué necios incautos y arrogantes por qué pensábamos que podríamos detenerlo no me jodas pero el ejército rojo nos ha superado sus armas son mejores y siguen llegando han capturado a muchos incluido yo y nos obligan a trabajar en las minas de nuestra propia montaña oh qué putada van a descubrir nuestro secreto sólo es cuestión de tiempo y cuando eso ocurra tenemos que estar preparados wow qué putada loco eh pues esta historia en verdad me está llamando mogollón la atención eh fuera coña no estoy en broma me está llamando la atención eh más cositas está entrando suave el shaker me está entrando suave y eso me preocupa porque está muy jodidamente bueno está muy jodidamente bueno tío vale la la vaina está así eh una de flecha hemos malgastado pero bueno eso es madera es madera loco oh munitzao hemos malgastado aquí es un puto lobo buah 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 loco pero levanta tía levanta no me no me jodas loca buah dónde están tío dónde están tío bueno tenemos aquí uno tenemos aquí uno me queda un poco rayado y están están allí no te muevas cabrito no te muevas no te muevas cabrito vale recoge esto le tengo miedo ahora mismo que me aparezcan por algún lado vale está ahí están ahí están ahí están ahí está ahí eh lo tenemos vamos tiene pinta de que se meten aquí en esta cueva vale están aquí están o está eh quieto parado quieto a ver viene uno viene uno uno menos eh tío te metí un headshot que me estás contando eh eh y una polla chaval buah buah menos mal que tenemos aquí para correr buah para curar locos tío yo te metí un headshot que no te lo crees vale quedaría uno voy a meter una de veneno eh voy a meter una de veneno eh pabrito dónde mierdas estás bien Buah, espérate ¿Qué es esto? ¿Mapa? Ah, mapa actualizado De locos Las tarzas tenemos que mirar Meterle algo de fuego, ¿eh? Piel curtida, loco Nos hace falta un lobo O sea, nos falta un lobo A mí no me jodas O no lo hemos cargado O está afuera Tiene que estar fuera Porque me acabo de percatar Hostia, no estoy analizando Bien Vale Eh, aquí Pua, menos mal Porque me he dado cuenta Que si no Me salgo de la cueva Y no recojo nada de material Bien Lo bueno que me gusta del Z-Drinks Es que A mí no me sienta mal O sea, al contrario Me viene de maravilla Y es una gozada No me jodas ¿Qué es esto? Tío, eran tres puñeteros lobos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto, loco? Tío, pero qué Mira, podríamos marcarnos esto La tumba ¿Qué tumba? ¿De qué? ¿De quién? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo he visto ¿Es esto la tumba? Son estas cosas Vale, veo 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 Demasiados destellos, eh Vale, ya está La tumba descubierta Bien En honor a los cosmonautas ¡Vualala, tío! ¡Ole, tú! Vaya, que yo ¿Eh? Pluma Dime que al menos Desde aquí Podemos hacerle algo Tío, no te... ¿En serio? ¿Tío, en serio? ¿Nada? Tío, no me Jodas Eso Eso se tiene que caer Eso se tiene que caer De alguna manera Venga, va ¿Me estás diciendo Que la trinidad Estando aquí No oye los disparos? Venga ¡Mais, bien! ¡Uh! Vale, aquí Ya esto Esto ya es Columpiarme demasiado ¿No? A ver Por aquí A ver Es que tenemos Una reliquia Y es que esta reliquia De mierda Está aquí, tío A no ser A no ser Que se pueda Acceder De alguna manera Que intuyo Que será así Me equivoco ¡Oh! No lo sé Pero ¡Oh! A punto No lo sé Pero Pero romper el sistema Creo que lo hemos roto ¿Eh? Sí Tío, Lara Lara, no me jodas Colega A la vete a cagar Niña ¿Esta madre? Esta madre Se tiene que bajar De alguna manera Que sí Que puede ser Que ahora mismo no Y me estoy ofuscando Pues sí Es más que probable Pero no me jodas Tío Ya le he metido Dos tiros Y Dos flechazos Me estás diciendo que no Venga, hombre Vale Vale Tenemos Treinta y tres flechas Eh ¿Qué es esto? Personaje de misión Colapso de las Comunicaciones Ah, vale Vale Este es el inicio Vale Vale Vamos a marcar Para marcar Tío Y para Tío, no me Toma por culo Vale La madre está ahí arriba ¿No? Vale Pues la cosa está así Vale Tengo que subir A arriba O sea, no nos queda otra Tengo que aprovechar Tengo que aprovechar El tiempo de juego Tengo que aprovechar Vale 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 Por aquí Tiene pinta Como que no Y no hay ninguna Tirolina Que vaya hasta ahí Sí Desde ahí Buah Pero la tirolina Es desde aquí Uff Como vainas ¿Quieres que yo suba ahí Loco? Vale ¿Me estás Contando Entonces ¿Se podrá? No creo No No creo Vale Esto pues Intuyo Usar Armas De fuego Necesitamos Un arma De Un enlazada Llamas O algo así Me estoy oliendo Venir Ya verás Ya verás Dime que no voy a malgastar Por una simple Nada Una simple Nada Vale Te veía venir Tío Es que te veía venir Loco Bien Claro Como no te deja De acceder Pero tienes esto Dime Salte Lara Salte Lara 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 Salte Salte Gracias Es que he visto Una pluma Moverse Tío What? Toma por culo Dos menos Filipollas Piquet Ni Piquet Me estás contando Piquet Piquet Ya se enteraba Que veníais vosotros aquí Y habéis dicho Pues mira Con estos dos pringados Que van a morir En un instante Pues como que no Pues ya está Piquet ha sido inteligente Y os ha mandado tomar por culo ¿Por qué? Porque sabía que estaba aquí Lara Y ha dicho Pues mira Pues para morir a manos de Lara Me quedo en casita Tranquilito Y vosotros la palmáis por mí Piquet Piquet ha sido el inteligente Piquet Ha sido el inteligente De los tres Y ahora vemos Por ahí aparece Piquet En plan de Mierda ¿Qué habéis hecho? ¿Os imagináis? Buah Cuando estábamos ahí Looteándoles En plan de ¿Qué ha pasado? Venga Lara Tú puedes Chicos 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 Vale Aquí no hay nada Para lootear Venga va Pues nada Vamos Se me está haciendo Corto El rato este Es aquello Es aquello Hay lobos por aquí Acabo de huir uno Bueno A uno A unos cuantos Vale Y ese es otro transmisor Más el que tenemos aquí arriba Venga Lara Vamos Mueve Vamos Vale Dos de cinco Eh 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 Venga Uh Mmm Loro En serio Me vas a hacer Me ha gastado una flecha Y tan malgastada Pues nada Vale Vale No hay nadie por allí ¿No? Vale Prefiero En verdad es que prefiero ir con el arco Tío A no ser que venga Una bestia parda O algo Prefiero mil veces ir con el arco Y hablando de bestias pardas Las estoy escuchando ¿Eh? Vale Y para acceder allí Quiero acceder ahí ¿Qué me estás diciendo? ¿En serio? Vale Tenemos que acceder por allí Qué buena parada ahí ¿Eh? Dios Eso lo hago yo Y me repalo Y me Es que me doy de cara además Es que me doy de cara Otra llamada Nada Venga Otra parada Ahora vuelvo Perdonar gente Era la jefa suprema Era mi madre Preguntándome que como estaba Pues lo típico de ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido el día en el trabajo? ¿Cómo te encuentro? Lo típico de los jefes Vale Pues Tira para arriba Súbele Y sáltale Esa es mi niña Vale ¿Eso para qué? Zumba De desafío opcional Cercana Buah Es que ni de coña sal toda hasta ahí Tío no hay una tiro Aquí hay una tiro No Lara no No Aquí tiene que haber lobos Fijo Aquí tiene que haber lobos Fijo Ah pues no ¿Lobos? Qué heavy No pero hay mineral Qué mineral me viene a mí de loco Bien Extráelo todo Si hubiera sido oro Si hubiera sido oro Lara se hubiera forrado Pero que no veo Pero que no vea Una mina de oro Yo una Encontré una mina de oro Y una pepita de oro Del tamaño del shaker Buah Os invito a cada persona del canal Y cada persona que entre en el vídeo Os invito a comer Buah Una masisquería O donde sea Donde sea Me da igual Os invito a comer Buah Ya me he dado cuenta Lara Tú también ¿A que sí Lara? Pues ya dame Las setas Buah Me viene de locos Tío no me fío Vale Es posible escalar por paredes Escares de hielo y roca Vale intuyo que es eso Esa es mi niña Vamos Lara Vamos Vale tenemos Un punto de guardado El de loco Tío Es su padre Ana dice que necesito Pasar tiempo lejos De mis libros Y de mis papeles De cuando en cuando Aunque solo sea Para recordar Porque hago todo esto A ver ¿Tú crees? Todo habrá merecido la pena ¿Tú crees? Te mando todo mi cariño Aplícate en la escuela Sé que tu trabajo Era importante Pero en aquel entonces No lo veía así Por lo menos Aprendí a ser independiente Y a cuidar de mí misma Pues sí Unas lecciones Que han resultado Ser importantes Unas lecciones Que han sido Bastante importantes Pero también Un poco tristes ¿Qué quieres que te diga Lara? Armas ¿Te puede mejorar Alguna de estas? Tío Buah Chaval Pero es que claro Vale Capacidad de munición Y cadencia de tiro Sí Me la mejoras Pero Esta La que podemos mejorar Le mejoramos El daño Le mejoramos Pero espérate 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 Vale Es esta la que tenemos Es esta la que tenemos Vamos a mejorarle El daño No Vamos a Vamos a esperar Y vamos a mejorar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una de cuatro Buah Arco mejorado Entonces vamos a esperar Vamos a esperar Hasta tener el arco mejorado Y de aquí ¿Qué podemos Obtener? Matona En verdad no nos hace falta Pero Buah Aumenta la munición Saqueada de los cuerpos enemigos Vale Instinto animal También me molaría ¿Qué queréis que os cuente? Y luego de inventario ¿Se puede craftear algo? ¿Cómo vamos de munición? Vale Faltaría tal Vamos a Vamos a craftear Ahora ya estamos llenos Balas de punta hueca Sabéis que eso está prohibido ¿Verdad? Las balas de punta hueca Están prohibidas Porque Hace un daño brutal En cuanto entran En el cuerpo Revientan Reventar Es una forma De expresarse Pero que eso Que están prohibidas A ver Tenemos aquí Una vaina Bien Reventamos Entonces nos Quedarían dos Teóricamente No Nos queda una Nos queda una Y esta una ¿Dónde? Ah Estás allí Mamona Vale ¿Por qué me he dejado caer? Porque he visto estas setas Vamos Vamos A lo Mario Aquí Nos tenemos que convertir en Mario Eso Es mi niña Buah Engánchate Engánchate Todo lo que se teme a Lara Vamos Lara Venga Engánchate Y esa es Vale Lo tenemos ahí abajo Y por qué eso Y por qué esto Arriba hay cosas Venga Uf Tío Dame 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 luteo Dame luteo Que me salta un luteo La puta es que solo me da una de madera Tío Son varias ramas No me jodas Colega Varias ramas Ah ¿Ves? Aquí sí que me das dos Ahí me has hecho caso Me has oído Has dicho Venga Vamos a darle Pobrecito el llorón Que me está llorando Vamos a darle más Más ramas Pero aún así Me parecen dos Escasas Bien Uuuu Uuuu Me gusta Me gusta Mucho Vale Déjate caer ¿Pero qué es esto Loco? Vale Esto Esto se tiene que llegar A interactuar con él De alguna manera La madre que te parió La madre que te parió La madre que te parió Pues mira De locos A ver Bien está Lo que viene Agaba ¿Qué quieres que te diga? Vale Pieza de pistola Semi-automática Vale Vale Y aquí arriba No puedo hacer yo nada Vale ¿No estaba eso Ahí arriba Tío? Venga Lara No me creo que tengas frío Eso es Y este Intuyo que es el último Bran Benne Colapso en las comunicaciones Vuelve con el general Del resto Tal No sé qué Pues nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What happened? What happened? Pequeño e intrincado Juguete de cuerda Hecho con trozos De metal Y otros desechos Todos del gulag Del gulag Tuvieron que tardar mucho En reunir todas las piezas Joder hermano ¿Pero qué es esto? Obsesiones Del gulag Pues me parece Un poco curioso Este juguete Vale Vamos a observar Ahí veo ¿Esos son setas? Eso se puede hacer algo Ahí dentro A mí no me jodas Vale 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 Loco Vale Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Gente Aquí Sube Lara 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 Hazme caso Sube ¿Qué cojones? He visto algo He visto algo ¿Sería esto? Bueno Por aquí Tenemos Esto Que no lo hemos podido conseguir Vale Dos de cinco Cuevas Exploradas O sea Nos faltarían De esta zona Tres puñeteras Cuevas Vale Cueva Vale Y si accedemos A la A la A la Esta Accederíamos aquí Pero claro También podemos acceder Por aquí Y esto ¿Por qué no lo hemos Encontrado? Vale Hostia Lo que acabo de ver Déjate caer Lara Bueno En verdad Si hago así Baja Ahora cuando venga mi pareja Para que lo tengáis en cuenta Cuando venga mi pareja Voy a seguir jugando No a la No al que estoy jugando En abril Voy a jugar a la Play 5 Que nos la hemos pillado Y voy a jugar al Avatar Voy a jugar A media horita A lo mejor Y luego Después de la cena Lo que Tengo pensado Hacer Es Es ponerme a leer El libro O sea Quiero Quiero terminármelo Antes de mi Cumpleaños Voy por Voy por la página 41 Voy por la página 41 Porque me lo he vuelto A empezar a leer Pues lo habré empezado Como 7 veces El empezar a leer Y nunca he pasado De la página 20 No sé por qué No entiendo por qué Porque es una pasada El libro Porque al menos Hasta donde he llegado Está guay Tío Está muy guay Y son un total De 525 páginas Y Estamos a 19 Mis expectativas Están demasiado altas Para intentar Leérmelo en 10 días Estas señales No son rosas Una advertencia Quizá ¿Qué señales? ¿Esto dices? Sí Meca ¿Qué coño haces Lara? ¿Qué coño Haces Tía? Uff Tío ¿Y la trinidad No ha entrado aquí? Venga Hombre No te lo crees Ni tú Ven ahí Un mogollón De madera ¿Han puesto gruas arriba? ¿Me estás diciendo En serio Que el Me estás diciendo ¿Lo dudas? Lara A ver Vale Sí Encontraron algo O sea Entraron aquí Bien Entraron Que por qué cojones Lo abandonaron El tema es El siguiente Sube Lara ¿Por qué? ¿Por qué subir? Vale En cuanto estemos arriba Quiero volver a escanear El territorio Vale Está allí Vale Está allí Vale Está abajo Era eso Era eso Porque claro Estaba dándole Y no lo veía No lo veía Uh Metales Antes de ir A recolectarlo Más metal Me parece muy heavy Muy curioso Que estén relatando Esta historia Como que El profeta El profeta Salió De Jerusalén Hasta la estepa Siberiana Kuliga ¿Cuál? Que hoy en día Dices tú Vale Puede ser Que en coche Tal Que no sé qué Que sin el avión Que si no sé cuánto Pero imaginaros Que van En animales Le di meses Y años Desde Jerusalén Hasta allá arriba Me cago en diez Se me ha acabado No me voy a hacer otro shaker No me voy a hacer Custos shaker Porque son 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 Las siete y media Y esta noche No dormiré Buah Espera Luego le daré Un buen lavado Quiero mantenerlo Impoluto Buah Es que está Tan Le voy a poner agua Le voy a poner agua Le pondré Medio litro Le habré puesto Medio litro 400 mililitros Le habré puesto de agua Y voy a pues Medio Enjuagarlo Medio enjuagarlo Vale Para que El agua Vaya removiendo Todo eso Y ahora pues A beber El agua está fresquita Porque le puse dos hielos A la leche Le puse dos hielos Y buah Es que está de locos Vale No hay ninguna caja No hay nada Crafteable No hay nada No No hay nada Luteable Joder Pues la La cueva es profunda Hermano Una desconocida Tomba de desafío Opcional Joder ¿Y esto es? Una moneda de oro Con la imagen De una ciudad Grabada ¿Y por el otro lado? El profeta El profeta Seguramente Era la moneda Oficial De quites Curioso Engánzatela No me jodas Ahora Me la estoy jugando Pero vamos Buah Buah Oh no 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 Hostia Que miedo Me acabo de pasar Os juro que me acabo de acojonar Pero impresionantemente O sea Me ha acojonado Brutal Uno del profeta Fundido en oro Los orfebres De la ciudad Empezaron a desarrollar Un estilo propio Pero Aún se asemeja A la artesanía Bizantina Uf Estoy Tengo un frío Ahora mismo Enorme Vale Tenemos Dos Tres caminos ¿No? Esa cuerda Vale Eso será Para saltar Ahí ¿Qué me estás contando? Esto es una turbina A mí no me Tío Esto es una puñetera turbina ¿Qué cojones Hace una turbina ahí? Tío Esto es una puta Esto es una turbina Mírala ¿Me estás diciendo En serio? ¿Qué loco? ¿Qué es? No te No te creo Conveniente Que estuviera ahí ¿Eh? ¿Lara? Qué conveniente Y este Es un juego Milenario Es un juego Que en su puta vida Se ha apagado ¿Cómo va? Inventario Que podemos Craftear Equipo Buah Claro Este ya no me deja O sea Si o si Es esto Pero es munición De escopeta Porta Cartuchos Para Cartuchos Para el arma Que aumenta Cartuchos De escopeta Que puedes Transportar Pero como no tenemos Escopeta Y queremos ahorrar El máximo Número De materiales Armas Esta aún Nada Tío Que me estás contando En serio No 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 hay más armas De verdad Habilidades Esto Si Supervivencia Fábrica Objetos Arrojadizos Si Más rápido Cuando estés En movimiento Nada Paso Paso A ver Me puede llamar la atención Que crees Que te diga Me puede llamar la atención Vale Y que otra opción hay Claro Este Este me llamó la atención Detecta Cuando hay animales Exóticos Cerca Y Señalando La ubicación Con el instinto De supervivencia Pero claro Este Y este Me llama Porque mira Gana experiencia adicional De alijos De supervivencia Documentos Mira este Este porque en verdad Encontramos muchos alijos Encontramos tal Y son puntos extras Que te llevas En verdad No viene nada mal Ese es uno de los principales Que tendríamos que coger Porque es El agua lo está erosionando todo A este paso En unas décadas Apenas quedará nada Qué suerte Es una cisterna Cago en Totos Muertos Dí que si Lara Malgasta balas Aunque si Oye el que aprieta el gatillo Pero bueno Dí que si Niña Y aquí dentro No hay nada De verdad Vale Antes de continuar Antes de continuar Quisiera Ir por el otro camino Tío Y mira Lo que me estaba Dejando atrás Que no me fío No me fío Para nada Que no podamos Que no podamos salir Por aquí Tío Lo siento No me fío Y para volver A hacer todo el recorrido Paso Y encima Podemos bajar Otra vez por aquí Pues mira Y este camino Y este camino Hemos hecho este camino Tío Que no Me estoy Me estoy rayando ¿Para dónde he venido yo? He dicho Buah Hay dos caminos Vale Creo Creo que sé Creo que entiendo Minimapas ni de coña Minimapas ni de coña Vamos ya Ayudarte en estas circunstancias Anda que te den por el culo Te buscas tú la vida Y sales como te salga A ti de los cojones Claro Ahora es Por tus santos cojones Lara Vienes aquí Y te enganchas Pues espérate Hay la madre que me Hay la madre que me pareció Claro Llegas Llegas hasta este punto de aquí Llegas hasta este punto de aquí Pero claro A mí Mi intención Es Llegar a otro punto en concreto Joder Que vuelta más tonta y larga Estoy pegando Es que de verdad Me cuesta Me falta una poquita Por lo que veo Venga anda Continúa niño Tía Tía Llegas a que ¿Qué coño haces con tu vida Loca? Vale Espérate que intuyo Intuyo Por aquí hemos estado Vale Así que hemos hecho esto Hemos bajado por aquí ¿Qué tal? Que pan Que ping Que pan Que ping Que pan Que he hecho la gracia ¿Qué tal? No sé qué Mira todo lo que me dejaba Todo el luteo Que me estaba dejando Porque aquí abajo En verdad Ahí abajo No hay nada Nada Si o si era así Tío Ya está Me estoy calentando La cabeza Por nada Ya da una vuelta Punta Y absurda Que seguro Que tengamos que volver Por ahí O sea Es que segurísimo Pero tío Que no me fío No me fío El perder Guau Mira Recuperamos Recuperamos la flecha Que habíamos malgastado Explotando esto Guardamos Por si acaso Me mola Ahí el auto guardado Que por cierto No se ve No entiendo por qué La capturadona No quiere No quiere grabarlo No entiendo Entre eso Y los subtítulos No lo entiendo Vale Por aquí Tenemos dos caminos Por lo que veo La parte de abajo Que no sé Si nos interesa Lara Sube No sé Si nos interesaría Y la parte de arriba Y dende lo mismo Es que no sé Si hay loot Por ahí Tenemos dos De explosiones Vale Vale Madre mía Lara El frío que tienes Que estar pasando No te envidio Lara No te envidio Vamos a nadar Un poquito rápido Vamos a La de zonas Que hay para inundar No te creo Vale Y si hacemos así Y luego hacemos así ¿Verdad? ¿Y hasta qué punto Llenas? La recojo Porque es gratis Y me dropea otra Pero la abandonas No sé ¿Cómo te sumergías Lara? Ah vale Así A ver Intuyo Serás cabrona No puedo empujarla No puedo empujarla Uf Pero aquello Aquello es nuevo Esto es nuevo Tío Podemos acceder A esta zona Aquí de luteo Nada Muy bien Gracias Y esto Tío Esto tiene un toque Brillante De aceite De brea O de lo que sea Que no puede Con su Vale Olvidemos Que hemos pasado Por aquí ¿Vale? Me cago en diez Que vueltas más tontas Damos Joder Que vueltas más tontas Que damos Eso se tiene que Reventar Por ahí Por ahí es por donde Hemos pasado Vamos No nos Los niveles cambian Y nosotros Estamos haciendo Que cambien Guapa O sea Ese consciente De ello ¿Vale? Vale Luteo Me ha dado una de seta Que sepáis Que el tema Del veneno Vamos a utilizarlo Mogollón Vale Tenemos aquí algo Sube Luteo Y más Luteo Amor mío Oh Hace ya mucho Que se demora Esta carta Pero he trabajado Sin descanso Cuando llegues Habrá un hogar Esperándote Con todas las comodidades Que dejamos atrás Joder Qué bonito Es una tarea colosal La que nos espera Diseñar y supervisar Las construcciones Necesarias Para suministrar Agua dulce A nuestro pueblo Pero todo mi esfuerzo Será retribuido Con creces Cuando vuelva A ver tu rostro Y el de nuestros hijos Dios Qué bonito Joder Aquí fundaremos Un mundo nuevo A imagen del que dejaste Atrás para seguirme Nada habrá sido En vano Mientras permanezcamos Juntos Qué bonito La hostia Me voy a Me voy a Me tengo que buscar Me voy a tomar por saco ¿Sabéis qué os digo? ¿Sabéis qué os digo? Que me voy a meter Los brazos En las mangas Y voy a jugar Aquí dentro Con vuestro permiso O sea Yo ahora mismo Tengo aquí dentro El mando Oh Qué gusto Joder Vale Y si me engancho Aquí Eso sube El agua Deja de De Retro O sea El agua Retrocede Vale Creo 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 Que puedo entender No Lara Tía La madre Que te parió Lara Venga Venga Súbete Tenemos dos intentos Más Espero que se vuelvan A dropear He visto He visto Como ha rebotado Tío Me ha acojonado Guapa Nos hemos dado cuenta Vale Nos ponemos aquí He padecido Fuera coña He padecido Vale Lara Amiga Hermana Colega Bueno Vamos a inspeccionar Un momento Esta zona A ver Qué cojones Puede haber Aquí dentro Mira cómo se recoge El pelo Me mola Me mola El hecho De que Yo puedo Intuirlo Pero antes Vamos a ver Si se puede Lootear Vale Ah mira Se puede Explotar Desde aquí Dentro Que también Es otra Opción Que por lo que veo Sí Y eso La brea La brea Y si te pidiese Noticias De su esposa E hija Finge Ignorancia No puede Aceptar Que pereciesen Durante nuestro Éxodo Y confía En que llegarán De un momento A otro Necesitamos Su ingenio Y temo Que si viese La verdad Lo perderíamos Por entero Vale Está ahora mismo Ahora mismo Está relatando La historia De que hemos oído Antes De hacer un hogar Tal Amor mío Yo Ay qué bonito No sé qué Pues nada Su mujer La diñó Su mujer La diñó Pero no quieren decir nada Porque si no Va a decir al trabajo Pues mira El trabajo que le den por el culo O sea Si no tengo A my love 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 En casa Pa' qué cojones Pero trabajar A qué A ver Es entendible Y también puedo Medio entender Es una putada Es una putada Pero Medio puedo entender El por qué no se lo quieren decir Bajo mi punto de vista Sí que se lo diría Se lo diría Porque Tío Cuando se entere Va a ser mucho peor Y Os va a mandar Directamente a la mierda Y va a ser ¿Veis? Lo sabía Claro Y ahora mismo Si yo hago esto Cógelo Lara ¿Lara? ¡Loro! Pues nada Lara no quiere recogerlo Coño de la madre Lara ¿Qué cojones te pasa Amiga mía? Dejate el pelo tía Y hazme caso Por favor Vale Puta madre Otra vez Es que lo gracioso Es que se va Para el fondo Uy el dichoso pelo Te voy a rapar El final pelo niña Tía por favor Sí porque Lanzarlo Allí Será un poquito más jodido ¿Verdad? Efectivamente Era demasiado pedir Mira De cago en Puta madre Lara Así de claro Te lo digo Lo siento mucho Por el vocabulario Pero así de claro Te lo digo Tía O sea Media hora Para hacer Un puñetero Movimiento Ahora Ahora No te puto creo No te puto creo Yo no te puto creo Es que Es que tiene que ser así Por cojones Vale Sube Cogelo Me servirá Dime que me sirve Por favor Galara por favor Te lo pido tía Que dentro de nada Tengo que dejar el juego Y hasta dentro de medio mes No vuelvo a jugar Hostia Claro Si no No hay nada Por aquí Que podamos utilizar Pues ahora mismo Claro Es que tenemos que acceder Allí Si o si Hemos accedido aquí Si no Si Si Buah, tío, 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 tío No te creo, no te creo, no te creo No te creo Buah, lo tenemos, lo tenemos Joder, menos mal Joder, me he quedado ahí un poco taciturno En plan de, hostia, funcionará o no funcionará Me he callado Temeroso y nervioso Joder de locos, tío, de locos Joder He temido, eh, he temido mucho Muchísimo, mucho No es coña, eh Vale Accederemos por aquí Tengo que llevar más de una hora De gameplay Pero me la pela, tío Me la pela porque es un juegazo Y hasta dentro de un largo tiempo No voy a volver a jugar Claro, y aquí estaba la otra La granada aquella Buah, tío No Lo siento, hermano ¿En serio, Lara? Si no, no te... Pues nada, hemos desperdiciado esas flechas Pues nada Uf, como lo del barco Es un manuscrito antiguo De los dones de la tierra De los dones Instinto natural Los recursos cercanos Aparecerán automáticamente En el mapa Villarán con dotacer En verdad esto mola En verdad eso mola Porque Quieras o no Muchas veces Nos olvidamos De los recursos Que puedan haber Y no siempre Es como Como lo del Hogwarts Legacy Lo de Rebelio Vale, pues En verdad El único camino Que nos quedaría Por tomar Es ese de allá atrás Porque por aquí No hay nada, ¿verdad? No tiene pinta De ver nada más Pues nada, Lara Nada está allí Madre mía Es pensar En la ropa mojada Que tiene que estar Todo el rato Esta mujer Puesto Tío, ¿quién cojones Este fuego ¿Quién cojones Lo enciende? Fijad Fíjate Al final Sí que volvemos Va a tener que llegar A un punto En tener que hacer Flechas explosivas Flechas Señuelos Segurísimo Vamos, segurísimo Hemos auto guardado Al final tenía razón De que íbamos a volver Por nuestro camino Menos mal Tenemos aquí flechas Las dos que hemos malgastado Al final Nos toca volver Por el mismo camino Pero tío No me quería arriesgar No me quería arriesgar Y decir Hemos desaprovechado Lo hemos abandonado Al final No sé qué No, tío No Prefiero Las cosas Aunque se tengan que alargar Hacerlas bien Pero luego Es un coñazo El volver a entrar Para volver a salir Solo por una mierda De recurso No Este paso de caerme Salta Lara Me vuelves a hacer Lo mismo de antes ¿Eh? Vale La hora ¿Qué es? En verdad Mi pareja No tiene que estar Mucho tardar Subimos Y dejamos aquí El let's play Y Intentaré grabar El segundo El segundo tomo ¿Vale? Pero en cuanto Salgamos Por arriba Bien Bien Ahora Date un poquito De brío ¿Vale? Instalaciones Soviéticas Las británicas Pues nada Ya pues Solo queda subir Y por el por si acaso Guardamos la partida ¿Veis? Mira 15 del 12 De 2023 Le damos a guardar Y cuando le doy otra vez 19 del 12 O sea Fijaros El tiempo que llevo yo Sin jugar Fijaros Vale Ahora sí que me Me saco las estas Gente Espero que os estoy ajustando A mí me está gustando Este juego Me parece bastante interesante Va a ser un juego Que vamos a explorar Bastante No vamos a completarlo Al 100% Eso tenerlo clarísimo O sea Al 100% Es imposible Es imposible Porque si me paro a mirar cosas Pero que no 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 es No me voy a parar A Ay mira esto Ay mira lo otro Ay venga Vamos a hacer este desafío Ay venga No sé qué No 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 Entonces Mañana Bueno esta tarde Esta tarde tendréis vídeo Tenerlo claro Hasta abril Hay vídeos por las tardes Hasta abril Mañana Espero Que pueda subir El vídeo Que voy a grabar Ahora Y si no Y si no A partir del 8 de enero Será 8 de enero Que es cuando empiezan las clases Os lo digo enseguida Enero El 8 de enero Cae el lunes Además Cae el lunes Pues Lo más seguro Es que me ponga a grabar Me va a pasar Porque mañana No sé si ella irá a clase O no Me ha dicho Que no tiene No tiene ganas Porque en verdad No van a hacer casi nada Entonces si no va mañana El jueves tampoco irá Si no va el jueves El viernes Intuyo que tampoco Y el viernes Es el último día de clase Entonces sería La mitad de esta semana La semana que viene La siguiente O sea que sería Una Dos Tres semanas Tres semanas sin jugar Gente Tres semanas sin jugar Desde el Teóricamente Desde el 19 El 12 Del 2023 Hasta el 8 Del 1 Del 2024 Entonces Bueno Todo Todo se verá Todo veremos Yo voy a intentar Grabar el segundo episodio Si veo que llega más pronto tal Me va a tocar cortar el vídeo Y retomarlo en el siguiente O sea en la siguiente día Y espero poder acordarme Bueno gente No voy a No me voy a enrollar más Que llevo más de una hora Besos Os quiero Y hasta Hasta pronto Hasta pronto Para vosotros Será nada Pero para mí Para mí sí He dicho Chao chao No me voy a